Trayendo a la mamalona y la gente se emociona Toda la gente está con su fondo ahí Para ser el real chongo Ahora sí para que nos boten Buscando el rey La mierda Está chiquito Está chiquito Se separó en la mamalona Esa es la mitad del suave Sin duda Oh chiquito ¡Chiquito! Yo Oh 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 ¡Chiquito! ¡No me da! ¡Ah! Muy bien ¡No me da! ay mira hay venido conmigo ay 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 360 puro sexo claro hermano puro level ya 360 de seco no se te abro un error hoy día los matan a Aldo ah matan a Aldo pero no están chutando no están chutando hay ay ay se dormió está muy duelo 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 ooooooo que beelo ¡Qué buena! ¡Holy Power! ¡Ya! ¡Mi Aloncho! ¡Cabe 555 en Apple Music! ¡Ah! 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 Cuidado este grito Escúchalo, escúchalo, escúchalo Todavía, todavía Escuchaste, ¿no? Sí Que rico, muy rico ¡Ohhh! ¿Qué bueno? Póximo, púcleo Páximo, púcleo Páximo, púcleo ¡Por todo lado! Páximo, púcleo Páximo, púcleo ¡Cámboros! Páximo, pánoros Páximo, pánoros Salida Salida, salida Uno, dos, tres Salida 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 ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Finales, Vietnam! ¡Woo! ¡There we are guys! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya homón! Maestro, metale! Metale, metale, metale Dale, dale, dale Eso, dale Ok Antes de tragaron Dos ratas abrazados ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Está tapado! ¡Casi se le va a trajo el cámara! ¡Mierda, mierda! ¿Puedes? ¡Pues tapas! Solo haces un poco más de peso ¿Puedes comer este? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! 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 No te enteras de lo que han hecho ¡No! ¡Se han vendido en tu cabeza! ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Te acompañan con iPhone? No, te invito, te invito todo. Saca, saca, saca. Saca, saca, saca. Saca, saca, saca. ¡Saca, saca! ¡Uya! ¿Está bien, chido? Sí, te quiero, ya. ¡No vas, man! No, te acompañan con uno, ¿no? No, muchas gracias. Aficionado por Steven. La galleta te nació. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Uya! ¡Ya, ya! No, de非a, no! No te acardo a las galletas. Oh, ya, ya, ya. Te estás robando, estibia, hermano. Repartición de galletas, mano. Sí, se canso de galletas, manu. Tικόhead. Hapiceado. ¡Mira para! Le quiero grabar. ¡OFor positions! ¡No, no, no, no! Esto no quiero agarro huevos, ma. Esto no quiero grandes. ¿Quién es? ¡Oh, qué asco! ¡No me te arreglas a mi traviembre! ¡Oh, cámara te arreglas a le Значит! ¡Qué asco, amigo! ¡Qué asco! Esto están mal de huevos, Cada uno se agarró un paquete entero. Te dejaron sin galletas, tío, hermano. No te la mandes de huevo, puta. ¿Cómo es que la mandes de huevo, hermano? La galleta huele a droga. Muy bien, hermano. Qué rica mierda, hermano. No, la galleta, weón. Esa me la derramó, amigo. Tengo todo el semen de diámbulo. Vienen rellenitas también. ¿Qué vas a hacer, weón? ¿Qué vas a hacer? Ya te vi, ya. Se va a tragar la galleta que se ha caído del piso, weón. El perro se ha cagado, se ha hecho la picha ahí. ¿Qué está ahí? ¿Cómo se ha producido, hermano? Ahí está, galletas Aldo. Galletas Aldo, hermano. Pásame la mascarilla, pásame la mascarilla, weón. Vamos a ver. Dale, Mike. ¡Cierra! ¡Uh! ¡No! 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 ¡No se descanso! ¡Oh! Oh, ya. Ya, despide. No, no, lo acabé. Despide el video diciendo quiero pinga. ¡Oh, lo siento mejor! No te vea, no, no, no. 3 segundos. ¡Quiero pinga! ¡Oh, sí! 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 ¡Oh, sí!